Trampics y Anindics Amigos, bienvenidos a un nuevo video La figura de Star-Lord que todo mundo conoció desde el año 2013 Una de las primeras versiones Titan Hero Series de este personaje Fue escogida por la marca Hasbro para ser lanzada En representación de todos los Guardianes de la Galaxia Y esta versión que tienes en pantalla Corresponde a una figura electrónica de dicho personaje Aunque tú no lo creas Y aunque pases desapercibido Existen dos versiones electrónicas de 12 pulgadas de Star-Lord Esta segunda es todavía más antigua Que la versión que te reseñamos en algún otro video Ya que, como puedes darte cuenta Se utilizó el molde que también la marca Hasbro usó para la figura de Yondu Con la gabardina hasta los pies Los detalles superiores Usados por Hasbro Tanto en los materiales como en el diseño Hacen de esta versión Una figura más realista Y digna de agregarla a tu colección Difícilmente ya la vas a poder localizar En tiendas departamentales Y solamente la vas a poder adquirir En tiendas en línea También esta versión de Star-Lord está aditada con su tradicional casetera Y lo peculiar de los audífonos es que son kitapón Tú puedes usarlos como un accesorio extra Para poder hacer lucir más tu figura de Star-Lord Chécate los detalles incluso en el reverso De la figura Está superiormente elaborada Comparándola con una Titan Hero Series ¿Qué te parece esta versión de Star-Lord? ¿La conocías? Déjanos todos tus comentarios ¿Qué te parece esta versión de Star-Lord? Gracias por mirar Si te ha gustado el video Dale like y suscríbete